Palito, bombón, helado, sin molde, con un vasito de plástico. Nunca lo viste, pero yo te lo muestro. Primero derretís chocolate, el que tenga, yo recomiendo que sea baño de repostería, te va a salir más fácil. Y agarrás uno de estos vasitos descartables típicos, una capa de chocolate de heladera. Mientras hacemos el helado, 300 gramos de crema de leche, 150 de leche con delzada y batimos hasta ese punto. Con el chocolate ya durito, mandamos nuestra crema dulce de leche en el centro, un corazón espectacular. Y lo mandamos al freezer un poco hasta que endurezca nuevamente y podamos poner una capa de chocolate por encima nuestro palito. Lo mandamos al freezer de vuelta hasta que endurece la parte de arriba. Cuando sale ya lo tenés listo, rompes el vaso que es descartable, pero yo que vos lo reciclo y tenés un palito, bombón, helado, increíble. Probalo.